Música Estamos haciendo un evento de lanzamiento de colección Otoño-Invierno, bueno es algo que solemos hacer con nuestras clientas invitamos a gente por las redes sociales y demás para que conozcan toda nuestra colección especialmente la colección de jeans que es una colección muy fuerte con muchos modelos, muchas variantes y siempre fue nuestro caballito de batalla por decirlo de una manera Lo mejor de usar jean es que es cómodo, que lo combinamos con cualquier prenda o que nos levanta la cola, nos estiliza La verdad que las tres cosas juntas Que lo podés combinar con todo es una buena opción El jean versátil es el mejor y que estilice es lo ideal Y las tres cosas Que lo combinás con todo Que lo podés usar en cualquier momento Día, noche, queda perfecto Todo, cómodo, te estiliza y bueno, la cola, no sé si mucho por mi caso pero sí, 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 generalmente sí Y yo porque lo combino con todo A lo mejor lo puedo usar si quiero con un borcego, con unos zapatillos o si no, mejor voy a un barça, con unos tacos Para mí es cómodo y fácil de combinar Yo no lo cambio por nada aparte siempre, siempre lo uso Yo creo que el jean le queda bien a todo el mundo así, te levanta la cola, te hace las piernas más flacas El jean tiene que ser Oxford, recto o chupín Y en mi caso me gustan chupín En mi caso tiene que ser recto y chupín Y ahora se está usando chupín y Oxford O recto o chupín Oxford todavía, qué sé yo, es como qué es No, recto, clásico, clásico siempre Chupín, para todos los días chupín Pero el Oxford se viene ahora Es la moda, digamos, lo último, sí Ya hace una o dos temporadas que se puede usar lo que sea Es decir, vos podés usar pantalón chupín Podés usar pantalón recto, pantalón Oxford Es como que nada está mal Podés usar calzas, podés usar superposición Podés usar liso, rayado Bueno, es como que hay de todo un poco